Muy bien, amiguitas y amiguitos. Ahora estudiaremos la tabla del 7. Pongan mucha atención. 7 por 1 son 7. 7 por 2 son 14. 7 por 3 son 21. 7 por 4 son 28. 7 por 5 son 35. 7 por 6 son 42. 7 por 7 son 49. 7 por 8 son 56. 7 por 9 son 63. Y 7 por 10 son 70. Ahora vamos a cantarla. 7 por 1. 7. 7 por 2 son 14. 7 por 3 son 21. 7 por 4 son 28. 7 por 5 son 35. 7 por 6 son 42. 7 por 7 son 49. 7 por 8 son 56. 7 por 9 son 63. y 7 por 10 son 70. Muy bien, amiguitos. Ahora vamos a cantarla todos juntos. 7 por 1. 7 por 1. 7 por 1. 7 por 2 son 14. 7 por 3 son 21. 7 por 4 son 21. 7 por 4 son 28. 7 por 5 son 35. 7 por 6 son 42. 7 por 7 son 49. 7 por 8 son 56. 7 por 9 son 63. 7 por 10 son 53. El que se ha quedado con nosotros es nuestro amiguito de la floresta. Y él nos la va a decir. La tabla del 7, ya saben cómo, al revés. 7 por 10 son 70. 7 por 9 son 63. 7 por 8 son 56. 7 por 7 son 49. 7 por 6 son 42. 7 por 5 son 35. 7 por 4 son 28. 7 por 3 son 21. 7 por 2 son 14. Y 7 por 1 son 7. Muy bien, amiguitas y amiguitos. El amigo oso es muy travieso, pero muy listo. Él nos va a decir la tabla salteada. Él se las va a preguntar y ustedes la van a contestar. Pongan mucha atención. 7 por 3. 7 por 6. 7 por 9. 7 por 9. 7 por 2. 7 por 5. 7 por 8. 7 por 1. 7 por 7. 7 por 10. 7 por 4 Muy bien, muy bien, amiguitas, amiguitos Ahora, amiguitas y amiguitos muy ordenaditos Pongan mucha atención Yo les voy a preguntar ordenadamente Y ustedes me van a contestar 7 por 1 Contesta 7 7 por 2 14 7 por 3 21 7 por 4 28 7 por 5 35 7 por 6 42 Muy bien 7 por 7 49 7 por 8 56 7 por 9 63 Y 7 por 10 Son 70 Muy bien, amiguitos Ahora, si tienes alguna duda Regresa a la tabla del 7 Y si no, continuaremos con la tabla del 8 Y si no, continuaremos con la tabla del 8 Bien, vamos a ver con la tabla del 8 ¿Quién es el 8? Así que hay buen acto Vamos a ver con la tabla del 8 Vamos a ver con el 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 9